Quería hablar de una cosa que escribiendo pues digamos que he llegado a una conclusión Está por un lado la mente de la persona que maltrata y por el otro lado la mente de la persona maltratada Quiero reconocer el terrible esfuerzo que tienen que hacer las personas que quieren hacer ver la verdad Lo que son a las personas que maltratan Creo que es un camino muchísimo más complicado que ayudar a una persona maltratada Porque al fin y al cabo la mente del maltratador siempre está que él tiene la razón Que él es la víctima Que en fin quiere captar tanto, tanto, tanto y absorber tanto, tanto, tanto la personalidad de la persona que maltrata Que es que por ese motivo él siempre va a creer que tiene razón O sea, siempre va a creer que sus actos están justificados Y entonces hacer ver a una persona que actos atroces En absoluto están justificados Y que es un auténtico, o sea, que se ha comportado Tal vez que se está comportando como un auténtico monstruo Pues creo que eso es dificilísimo Porque es tirar un muro de piedra Y entonces, sinceramente Para las personas que Que quieren y que trabajan Para que los maltratadores dejen de ser maltratadores Que obviamente, me imagino yo No he mirado estadísticas ni nada Pero imagino yo que Tiene que haber un porcentaje de personas Que reconocen que han sido monstruos Y han cambiado para bien Que les felicito, obviamente Pero creo que es trabajo más difícil Hacer ver al maltratador que es maltratador Que ayudar a la persona maltratada A salir de ese hueco En el que la o les metió El maltratador o la maltratadora Porque la mente del maltratador Probablemente eso, sea un muro de piedra Pero la mente de la persona maltratada Digamos que Es una mente vacía En la cual solo existe el juicio del maltratador Por el terror que le tiene Entonces digamos que es una mente frágil Y entonces una mente frágil Pues Es mucho más Fácil de moldear, ¿sabes? Es mucho más fácil de reconstruir Que tirar un muro de piedra Obviamente Y por eso yo creo que O sea, quiero reconocer Que el trabajo de un De un terapeuta Que trate a un A una persona maltratadora Es formidable O sea Es que es formidable Y como Digamos como final del mensaje Lo único que quiero es eso Dar un Un mensaje de esperanza Para las personas que En la actualidad son maltratadas Porque al fin y al cabo Es eso Es vivir en el infierno de la soledad En el infierno de la incomprensión En el infierno de Opinar uno mal de sí mismo Creerse las mentiras Y los malos juicios De la persona maltratada O sea, del maltratador Es ser una persona Que tiene que luchar contra sí misma Y también tiene que luchar Teóricamente También tiene que luchar Contra El mal juicio Que el maltratador Ha hecho creer A los demás Que él es el maltratado Y ella es la La maltratadora Porque el maltratador También es un camaleón O sea Para el resto De ver las personas Se comporta de una manera Pero con su pareja Se comporta de otra Completamente distinta Entonces Creo que Que eso Que las personas Maltratadas Pues Es que hay solución Es que hay solución Es que hay solución O sea Es como Es que el camino Digamos Como si la vida Fuera un camino Es que si Vas por un camino Y ves que ese camino No es el adecuado Porque eso Aunque sea muy sutil El maltrato Sabes Tú Vas a ser Siempre Tú misma O tú mismo Siempre Y no dejes que nadie Te cambie nunca Es que no hay tampoco Tanta sutileza Porque si tú Eres como eres Nadie Te tiene Te tiene Por qué cambiar Nadie Porque es que Tú eres como eres Y la persona Que te quiera Te querrá Como eres Y ya está No hay más Y Para las personas Maltratadas Pues eso Pues lo único Que necesitan Es quererse A sí mismas Quererse a sí mismas Y no aceptar Lo que no les gusta Es que no No le quiero quitar importancia No le quiero quitar importancia Ni mucho menos Pero no es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Por un lado Me apena un montón Ver una noticia De una persona asesinada Por su pareja Sinceramente Es que es terrible Es terrible Pero Por otro lado Es que Por otro lado Es que Te metes en internet Y ves Un montón De mujeres Que han sobrevivido A eso Pero Pero una montaña O una montaña Muchísimas 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 Y han vivido El mismo infierno Que estás viviendo tú Lo han vivido O sea Es que Eso que estás viviendo tú Ellas ya lo han vivido Y han salido Han salido Doy fe De ello Que hay Muchísimas Muchísimas Y si tú eres Una persona Que ahora mismo Me estás escuchando Y crees Que no vas a salir Yo te digo Que sí Vas a salir Es que la fuerza Está dentro de ti La fuerza No te la va a dar nadie La fuerza La tienes tú La tienes dentro de ti Lo único Que la persona Que te está maltratando Esa fuerza La tienes Metida así En su puño Pero porque tú De manera voluntaria Por muy sutil Que sea Has cedido A lo Que no tenías Que haber cedido ¿Sabes? Porque cedes En una cosa En otra En otra En otra Y así te lleva Y entonces Digamos que te tiene así Metida en el puño O sea Que no te deja Ni respirar Cualquier cosa Que digas Es Un desagravio Para él Es Cualquier cosa Que haga Que no sea Su Estricto Dentro de un Estricto orden Pero dentro De ese estricto orden Siempre está También Es un orden Que está establecido En la locura Y tú Tú no puedes Vivir así Es que tú No puedes Vivir así En ese estado No puedes Es que no puedes Es que Mírate Mírate a ti Mírate a ti Solo te tienes Que mirar Es que solo te tienes Que mirar Para 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 reconocerte Para reconocerte Para decir Esto O sea Es que da igual Vamos a ver Da igual Hasta el mañana Sabes Lo importante Es el ahora Da igual Una vida El cielo Da igual Todo eso da igual Mira Da igual El pasado Y da igual El futuro Lo importante Es el ahora Y el que tú Ahora Conectes bien Contigo mismo Contigo Contigo misma O sea Que te sientas Bien Y que convivas Con una persona Que también Se sienta Bien Pero que no Dependa De ti Ni tú Dependas De él Sino dos Personas Que Son felices Y conviven Juntos O sea Son dos caminos Digamos Tal vez Perpendiculares Pero son dos caminos Diferentes Es que nadie Posee A nadie Nadie posee A nadie Nadie posee A nadie Y si has visto Maltrato Entre tus padres Y lo estás viviendo Ahora Pues Creo que O sea Es que La escuela La viste O sea La escuela La viste Es que Digamos que Estás doctorada Y que lo estés Sufriendo ahora Pero tú sabes Antes de niña A lo mejor no sabías Que había Otras realidades Pero ahora sí Ahora sí Lo sabes Ahora sí Lo sabes Hay otras realidades Y felicidad Y paz Y amor Y armonía Y Y Confianza Y lealtad Y Humildad Y humanidad Y comprensión Y Buf Hay personas Que tienen Un montón De atributos Como tú De atributos De atributos Y De atributos Gracias.